Les saluda Roberto Jaime González de Monterrey, Nuevo León, en México. Pertenezco al Ministerio Internacional de Liberación y Sanidad, Cristo Libera, dirigido por nuestro hermano Roger Muñoz. Los invito a visitar nuestra página en Facebook, Cristo Libera en México. También pueden visitar la página oficial, cristolibera.org, donde encontrarán conferencias y miles de testimonios de liberación, donde el nombre de nuestro Señor Jesucristo se sigue glorificando en este ministerio. Bendiciones hermanos y sean ustedes bienvenidos.